La Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, surge con el fin de reivindicar los procesos relacionados con la intuición, imaginación, sensibilidad, sentimiento y emoción como elementos fundamentales de la experiencia del arte. Para mí la educación es algo muy importante y creo que es lo que se debe regir en la persona cuando va a emprender una carrera universitaria. Típico, claro que se estudia y a nosotros nos encanta. Y al final el arte es una pasión, es una expresión. El que estudia arte, de verdad lo siente en el corazón. El arte mueve mi cuerpo. El arte viene de Dios y el arte es algo maravilloso. Yo hago arte con mis manos. La música se toca con el corazón y se siente con el arte. Es una forma de vida, una necesidad que yo pienso que nace contigo y muere contigo. Yo soy estudiante de arte y estudio teatro. Lo hago porque me encanta. Tienes la mente ocupada en algo que es valor para ella y valor para toda la humanidad. Tú cuando decides estudiar arte, hacer arte, es algo que vas a hacer el resto de tu vida porque ese gusanito siempre está vivo. El mundo solo será feliz cuando todos los hombres tengan alma de artistas. Es decir, cuando van a complacer su tare. August Rodin. La Universidad Nacional Experimental de las Artes te ofrece la oportunidad de acercarte a hacer lo que tanto te gusta, de una manera profesional y con un sentido enteramente comprometido con el beneficio de la sociedad venezolana. Unidad Arte es una universidad que le permite la oportunidad a diferentes artistas para desarrollarnos como profesionales en diferentes áreas como lo son el diseño, las artes plásticas, la música, el teatro, la dirección, la producción y así construir una sociedad de profesionales que le den la dignificación al arte. Para mí la Unidad Arte es la universidad en la que nosotros los artistas del futuro podemos desarrollarnos en cada una de nuestras áreas. Para mí es el centro de formación de nuevos artistas, de nuevas proyecciones, de nuevas creaciones, de nuevas ideas para nuestro país. Donde yo puedo expresar todo lo que llevo por dentro, en este caso el talento, es todo para mí. La Unidad Arte pone a tu disposición los más aminos espacios para desarrollar al máximo tu formación académica desplegados en toda el área metropolitana y además te brinda los más avanzados servicios totalmente gratuitos, garantizándote una educación a la altura de tus necesidades. Para mí la Unidad Arte es una casa de estudio, una casa de formación integral para todo artista en el país. Realmente compartir con distintos músicos y artistas de distintas áreas, compartir con cineastas, con bailarines, eso te complementa mucho como artista y la sensibilidad que a veces muchos músicos o artistas que trabajan de forma individual no adquieren por no tener ese contacto con esas otras áreas, que también forman parte y se complementan. Entonces ha sido un camino bien bonito y bien gratificante el aprendizaje acá. Para todos esos muchachos jóvenes que quieren formarse dentro de las ATE, nada, que sigan sus sueños, que trabajen duro y se esfuercen. ¡Vamos a la forma! Algo muy interno, que dicta, que nos dice que es verdaderamente aquello para lo que tenemos fortalezas, facilidades. Aquello en donde verdaderamente vamos a poder desempeñarnos sin otras dificultades que no sean las propias que se encuentran cuando se hace un camino en un área de estudio. El cine es una entrega total, es entregar la vida. Contando con un vasto y capacitado equipo de profesores, así como también los mejores recursos y herramientas educativas, teóricas y prácticas para llevar tu vocación artística a un nivel superior. La Unidad de Arte, más que la institución como tal, es el ambiente, el encuentro con personas, el encuentro con profesores, con la experiencia, las ganas de venir a encontrarte contigo mismo, a tener una visión distinta a lo que es, por lo menos, el entorno caraqueño. Hablo desde aquí, el caos tal, esto es como un templo, como un espacio mágico. Simplemente porque estás contigo mismo, no estás pendiente de un centro comercial, no estás pendiente de nada. Todo lo que puedas tener dinero es invertirlo en ti y el lujo tuyo es crear tu lenguaje, explotarlo, difundirlo. Ven y forma parte de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, el arte con sentido social. ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo está roto, destruido. El arte es una invitación a reconstruirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!